Ahora hay novedades, después de la problemática que surgió en Mendoza con el tema de la minería y la contaminación, ha tomado más envergadura el tema de la economía circular y la minería urbana, así que creo que vamos a tener muchas posibilidades este año de llevar a cabo la presentación de la ley. Hemos hablado ahí con el senador Cobos, queremos hablar con el senador Adolfo Rodríguez Sá también el tema por el que creemos que es necesario una ley de economía circular donde las empresas de reciclado tengan beneficios, así como surgió una promoción industrial hace un tiempo. Es necesario porque daría un marco institucional para que las empresas puedan mejorar su productividad, hacer desarrollo de nuevas inversiones, incluso sacarlas cargas salariales que hoy están tan pesadas en el país. Con el senador Rodríguez Sá estamos esperando, hemos tenido conversaciones, también queremos tener conversaciones con el gobierno de la provincia, sabemos que la secretaria de Ambiente, Natalia Espinosa, ha hecho un muy buen trabajo. Y que el nuevo intendente Sergio Tamayo piensa bastante en estas nuevas políticas innovadoras. Hemos visto una nota de la semana pasada del ministro de Producción, Lavandeira, el ministro que tiene a su cargo la cartera de Industria. Así que vamos a pedir entrevista con los tres. No lo hemos pedido porque estamos en enero, esto de las mineras surgió hace poquito. Sí viajo ahora el 20 de enero, voy a tener una reunión con gente del Ministerio de Ambiente de la Nación. La idea es trabajar en toda la región de Cuyo, estamos trabajando con gente de San Juan y de Mendoza, y la idea es que en la región de Cuyo exista la posibilidad de abrir la primera planta de minería urbana, sin descuidar la necesidad de tener una plata de tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, que estamos buscando sin duda abrirla este año, y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. ¿Hay muchas empresas que están interesadas en esto? Mirá, he tenido reuniones con empresas del sector del reciclado, o sea, empresas que reciclan plástico con los dueños de ellas, y les he propuesto armar la Cámara San Luiseña de Empresa de Economía Circular, para que ellos también ayuden a impulsar la ley, que es necesario.